Ya estamos aquí de vuelta, no hemos tardado tanto, ¿verdad? Aquí estamos con todos ustedes para presentarles a un palentino creativo que va a publicar, esperamos que no tardando pueda tener en sus manos ya, un libro de poesía, aunque eso sí, también está un poco en sus manos el que pueda llegar a ser una realidad más temprano que tarde. Vamos a presentarles a J. Rodríguez, lo primero de todo, muy buenas. Buenas, macho. Autor de Latidos en la sombra, un libro de poesía que, como decía, ya existe, pero no es plausible, no está todavía, no tiene su forma física, estamos en ello. Exacto. Lo que es el manuscrito ya le tengo hecho y ya está hablado y presentado a la editorial, los cuales están también contentos y les ha gustado, y lo que pasa es que es una editorial un tanto especial, libros.com, y su funcionamiento tiene ese cariz de que quiere hacer protagonista también al que está en el otro lado. que se le ocurre también un poco en esa parte, no solo en la de, vamos a decirlo así, en la más creativa, en la de dar forma a una idea y plasmarlo en texto, que es lo más complicado, pero en el mundo en el que vivimos hoy día también hay que saber venderse uno mismo, y sobre todo intentar, pues, esto es un poco emprender, de alguna manera, ¿no? Buscar apoyos al fin y al cabo. Sí, es buscar apoyos, ver también quién siempre ha estado detrás tuyo, diciéndote, oye, pues haz esto, si era verdad o si no era así, y también ver mucha gente que hay por detrás que a lo mejor no sabes que están interesados en lo que haces o que te siguen desde hace tiempo, pueden tener ese interés, y que de pronto cuando les das la oportunidad dicen, oye, que es que a mí me interesa esto que estás haciendo. Bueno, ya hemos dicho que es un libro de poesía, pero desde el punto de vista lírico, ¿qué es Latidos en la sombra? Pues Latidos en la sombra es un recorrido, desde el reconocer las propias heridas que todos tenemos y que muchas veces nos cuesta asimilar y asumir porque parece que nos hacen de menos, a ese quitarnos la venda y decir, bueno, pues me pasa esto, llevo lastrado todos estos temas, estos problemas y poder dar ya ese último paso de empezar a cambiar para avanzar hacia adelante. ¿Y cómo llega uno hasta aquí, hasta el punto de no solo planteárselo, sino aventurarse, a escribir, a exponerse además de esa forma? La verdad es que no era algo tampoco que tuviera pensado como otros muchos, desde hace mucho tiempo, quiero sacar un libro. Y aprovechando la pandemia, que lo ha hecho mucha gente, buscando el lado positivo, de todo esto. Un poco yo, como también mi proceso de cambio, pues surge también de ese tiempo que tuvimos, que nos obligaron a parar y a mirarnos, que es algo que no solemos hacer. Y además de mirarnos, es decir, te has mirado y ahora analiza lo que has visto, porque en el día a día hay gente que dice, no, si yo sí que me miro ya, pero... Y lo que ves, haces algo, no haces nada. Pues a partir de ahí que también empezó un poco mi cambio, que está un poco estancado en ese conformismo en el que caemos a veces, pues dio pie a todo lo que hay en el libro. En ese círculo de confianza, esto es un... no sé si es tanto como un salto al vacío, pero desde luego una salida del círculo de confort en toda la regla, ¿no? Desde luego, porque además yo dentro de que el INSI escribiendo algo o así, pues a lo mejor nunca era tan personal o tan cercano a lo que yo puedo sentir, sino más del lado del alrededor o de temas más genéricos. Y entonces sí que es un... bueno, pues ahora me abro, suelto esto y ahí os lo dejo. Y que cada uno lo tome como quiera, porque también entiendo que una de las posibilidades que ofrece la poesía es que cada uno haga su interpretación, se vea reflejado o de alguna manera se reconozca, ¿no? O vea detalles que le conmuevan por dentro, ¿no? Pero que otra persona puede ver algo totalmente distinto. Exacto, ese es el objetivo que yo una vez que creo que ocurre en todo el arte, una vez que el artista ya lo hace y lo suelta, lo deja libre, ya es de todo el mundo y todo el mundo se puede reconocer en ello, puede ver una lectura que a lo mejor es la misma o es diferente y puede encontrarse, pues oye, yo expongo algunas heridas y a lo mejor tú tienes las mismas heridas y nunca las has querido afrontar o nunca has querido sacarlas a la luz porque nos creemos que nos hacen de menos y entonces es un poco decir, bueno, en estas páginas a lo mejor te encuentras o a lo mejor encuentras respuestas a preguntas que no te habías hecho, encontrar ese camino de intentar que, oye, si alguien le pueda ayudar, además de que simplemente diga, pues mira, qué palabras más bonitas, pues bienvenido sea. ¿Estás pensando que con la novela muchas veces se habla de que si los personajes reflejan, que siempre, claro, lo que estamos hablando de la poesía, aquí ya es directamente, no es, hay algo de, no, no es que haya algo de, es que está todo ahí, está todo volcado, hay que ser muy valiente para hacerlo y luego también, no sé si estar predispuesto a ciertas respuestas, ¿no?, porque también cuando lo lee gente más cercana y de más confianza, al final es, a lo mejor, mostrarles algo que no conocían, ¿no?, previamente. Sí, eso desde luego, es asumir que dices, bueno, me voy a abrir y seguro que hay cosas en el libro que hay gente que dice, oh, pues esto yo no lo sabía o cosas que dices, pues yo sí que a lo mejor sí que sospechaba esto, sí que pensaba esto, pero nunca me he atrevido a decirte, oye, es que veo que a lo mejor te pasa una cosa o veo que puedes tener cierto problema y creo que eso es también para lo que sirve el libro, para decir, mira, es que todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos, y nos gusta compartir los éxitos, compartir las alegrías, pero cuando necesitamos ayuda o cuando necesitamos algo, nos lo guardamos y es precisamente cuando hay que decir, oye, mira, me pasa esto, necesito que me eches una mano o necesito a alguien cerca. Claro, estabas pensando que muchas veces también se dice que escribir puede ser muy terapéutico, publicar, también es parte del proceso. Yo personalmente considero que sí, porque por ejemplo en mi caso, pues dentro de que el libro, aunque pueda tener ciertas cosas del entorno y de cosas que haya vivido alrededor, como también tiene mucho mío, yo siento que una vez cerrado este proceso, es también cerrado el proceso de cambio que he estado viviendo y ese cerrar por fin las heridas, de que al final las heridas las padecemos y con las cicatrices es con lo que podemos vivir. Y entonces el cerrar el libro también es como decir, bueno, pues esta herida queda cerrada, ya es una cicatriz con la que puedo avanzar. ¿De dónde le viene ese interés, incluso creativo, por la poesía? Pues la verdad es que en mi casa siempre ha habido libros y desde pequeño siempre he sido muy de devorar los libros y sí que de principio era más narrativa lo que escribía, pequeñas historias, relatos breves y ya pues en la etapa universitaria o por ahí, pues empecé a dejarme soltar un poco más esa libertad que es lo que da la poesía. Es cuando se atreve uno a escribir. Es dejar salir las cosas y decir, bueno, ya no tengo que disfrazarlo en este personaje, le voy a caracterizar de cierta forma para que refleje un poco lo que siento. No, la poesía te permite el decir, bueno, pues quiero plasmar esto, lo plasmo de esta forma, si algo me da un poco más de reparo lo puedo disfrazar un poco con cualquier recurso y entonces creo que es una buena herramienta para abrirnos de forma totalmente clara. Claro, al final hasta que uno no tiene la suficiente confianza no da el paso. Entiendo que también hay que atreverse a emprender un proyecto como este de la mano de libros.com que es llamar a muchas puertas, ese esfuerzo, conlleva mucho más de lo que pueda parecer. Sí, hoy en día la verdad es que parece que cualquiera puede hacer las cosas, cualquiera puede sacar un libro, cualquiera puede proponer... Cualquiera si se lo propone, ¿no? Podría, ahora bien, la segunda parte. Cualquiera puede hacerlo, pero luego hay que plantearse muchas cosas, plantearse qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y sobre todo el asumir esto que voy a hacer, voy a aceptar lo que puede venir, que era lo que comentabas tú antes, decir cómo lo va a aceptar la gente o a lo mejor a la gente que diga, mira, pues no me gusta, pues oye, eso también hay que saberlo asumir. Es imposible gustar a todo el mundo, también hay que decirlo. Para gusto en los colores. Claro, de momento la reacción de gente que ya lo haya leído, porque por cierto, estamos hablando de que es una campaña de mecenazgo, de crowdfunding, que decimos ahora, que ha superado ya, estamos por encima del 80%, hasta el fin de semana hay opción de sumar apoyos. De momento la gente que ya ha podido tener algún contacto con algo de lo escrito y que muy pronto lo veremos publicado. ¿Qué reacciones ha tenido? ¿Qué sensaciones la han transmitido? La verdad es que como tal del libro en sí, no han tenido contacto. Todavía no hemos querido. Únicamente la persona con la que lo he estado trabajando más y que es la prologuista del libro, Mónica Gallego, que es una escritora y periodista, y es también la que ha sido impulso del decir, vamos para adelante con esto. Ella sí que lo ha podido leer todo y el resto son mucha gente que de seguir, pues a lo mejor lo que he ido publicando en redes, lo que he podido ir dejando en un sitio o en otro, pues se han mostrado ese interés, decir, es que quiero leer el libro porque me gusta lo que haces. Porque las pidoritas que hemos ido consumiendo en redes en este tiempo nos ha gustado y están deseando que pueda ser ya un libro. Vamos a recordar a la gente que quiera colaborar, ¿cómo puede hacerlo? Pues como bien decía, libros.com lo que tiene de especial es que trabaja a través de ese crowdfunding o mecenazgo que al final, en palabras claras, viene siendo una precompra del libro, una compra por adelantada del libro, aunque hay más opciones dentro de la página. Y entonces en la propia página de libros.com tienen la pestañita de libros en campaña donde ahí solamente sería buscar la de latidos en la sombra y además de que pueden ver una descripción tanto de qué trata el libro, de mi propia persona, y ahí ya suma su apoyo si deciden hacerlo y si les interesa, oye, esto está abierto a todo el que quiera y el que no, pues bien también. Pues bien, pues tienen hasta este fin de semana para sumarse a este proyecto y apoyar latidos en la sombra de J. Rodríguez. Palentino, al que esperamos ver muy pronto, hablándonos del gran éxito de esta primera, vamos a decirlo así, recopilación de trabajos líricos que muy pronto también podamos ver en el segundo. Muchas gracias por haber venido y mucha suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.